¿Qué tiene de sorprendente el mapa de ruta del proyecto FLOCKYBERPUNK? ¡Bienes noches amigos! Somos de Ucrania y estoy feliz de darnos la bienvenida a todos a mi canal, con usted como siempre su irpentible ser atlas. En este video continuamos nuestra descripción general del proyecto FLOCKYBERPUNK. Y para ser más específicos, hoy tenemos una descripción detallada de la hoja de ruta de FLOCKY. Ya estoy seguro de que le interesaron saber lo que pienso sobre este asunto. Ya estamos empezando. Ya no llevo esto en la plataforma oficial del proyecto FLOCKY. Me desplazo desde la parte inferior y veo hoja de ruta y es decir lo que necesitamos. Ya para la comprender y para mayor comodidad puede ver inmediatamente la pantalla inicial de la hoja de ruta tomazo desde la plataforma oficial FLOCKYBERPUNK. Lo que inmediatamente limpa la atención bien que el proyecto son muy instrumentos y lanzamientos de colecciones de varias cadenas de bloques. Ya se lanzó BESCADLANSMARCHAR, dices que se utilizarán en el juego si va en un FLOCKY DOCKY. Bueno, cada proyecto es individual y único por lo que la hoja de ruta de FLOCKY no es una expresión próxima. El equipo de FLOCKY es un FLOCKY que dice que las D-bloques le lanzaron como. DWINFINITY se asignaron 4500 monedas. SOLANON se otorgaron 500 modelos. XOINMUTABLE se asignaron 2000 nomadas. MONREVOR se otorgaron 250 monedas. YETERIUM se asignaron 500 monedas. SERKA se asignaron 500 monedas. BSK se asignaron 500 monedas. FLUCHUM se asignaron 250 monedas. OK, next. FLUCHUM se asignaron 250 monedas. Y las Avaluantes se otorgaron 250 monedas. Y también tenemos en cuenta que la hoja de ruta también ya se habla que el juego financió en la cadena de bloques de BESCADLANSMARCHAR. Muchos de mis seguidores se preguntan que va a ser el futuro de FLORI, CYBERBUNK y P2P GAMES en general. Bien, al menos estas preguntas como más detalles. De hecho, hablando de P2P, GAMES creo que muchos de estos proyectos simplemente se desventaron o pasaron a un segundo plano. Pero, de todos modos, si esta industria ya está ganado impulso tremendamente y la cuesta de cómo jugar y ganar dinero ya es relevante hasta el día de hoy. Por lo tanto, creo que al terminar varios proyectos podrán alcanzar la cima de la gloria. Y este precio se puede ajustar de manera inteligente para que todo funcione como un solo consumo. Ahora pasemos a la pregunta con Floki y el proyecto ya está ya constante moviendo. Ya se avanza paso a paso solo hacia adelante. Han anunciado ante los anuncios que lo que claramente me gusta es que hay equipos todas de personas inteligentes y en términos de, por ejemplo, marketing y muchas otras cosas. Además, el proyecto Floki planea lanzarte en la plataforma Krodo ID, lo cual es una gran ventaja para este proyecto. Y como saben, Krodo ayuda a proyectos antes y después de ID, embajadores de relaciones públicas y diseñadores de Airdrop. Por lo tanto, con un buen mercado. Definitivamente esperamos grandes amistades. Y por último, solo diré que este proyecto tiene mucho futuro y merece vuestra atención. Y para asegurarse, le aconsejo que entre y mire el grupo, dejamos que el Discord le vada continúa 24x7 y el equipo escucha los consejos de los usuarios funcionan como un mecanismo único. Amigos, eso es todo lo que tengo. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en el próximo número. ¡Gracias!